Ha decidido retirarse de la banda por al menos un año, un año y medio Se planea que esto sea nada más por un tiempo, sin embargo, pues no sabemos qué suceda el día de mañana Son los artistas que más me mueven, que más me gustan, es una opinión muy personal Seguramente van a opinar totalmente lo contrario a mí ¿O no? Bienvenidos a este video mis hermanos, bienvenidos a este emocionante viaje por conocer El top 5 de este servidor son los artistas que más me mueven, que más me gustan, es una opinión muy personal Tú acomódalos en el lugar que quieras, no tienen un orden, para mí los 5 son impresionantes Y te digo algo, para mí estos artistas han puesto muy en alto la bandera costarricense No solo en este país, no solo en Centroamérica, sino en el mundo entero Escuchemos más nuestra música costarricense mis hermanos En esta ocasión les comparto 5 de los artistas, como te digo, que más me mueven, que más me emocionan Y que más escuchan mi teléfono día con día La música costarricense es un reflejo vibrante de este país Sin música no tenemos nada Y vaya que en este país hay grandes exponentes de la música De verdad que siempre lo he dicho, al tico le gusta mucho la cultura Aplaude mucho la cultura Y se siente muy orgulloso muchas veces de sus músicos, sus artistas Desde las primeras grabaciones del cual se tenga registro en 1930 con Marimba Un símbolo de este país Hasta ahora que podemos escuchar ritmos completamente contemporáneos del rock, del pop, de la música urbana ¿Por qué no mencionar también el reggae por supuesto, acá del Caribe? Costa Rica sin duda ha cultivado una rica tradición musical Y en esta ocasión estos 5 exponentes te van a encantar Seguramente vamos a hacer clic tú y yo Quiero leerte en los comentarios para saber si en al menos uno podemos coincidir Tu top 5 déjalo en los comentarios que voy a estar ansioso de leerlo Amigos yo soy César López desde México Te mando un fuerte abrazo, bienvenidos Comencemos Hablar de la música costarricense Es incluir a esta familia Una familia que ha demostrado que si se pueden hacer cosas en familia Y lograr grandes cosas Una agrupación que tiene muchos años Y que sin duda nos ha puesto a vibrar con su música Ella, María, ¿Qué vas a hacer esta noche? Son solo algunos de los muchos éxitos Por supuesto que estoy hablando de la familia Guzmán Por supuesto que estoy hablando de Gaviota A ver, por supuesto que puede influir Tal vez mucho, tal vez poco, no sé Soy muy fiel a su música Siempre he sido muy admirador del arte que ellos han realizado Ayuda, tal vez Que son de mis mejores amigos en Costa Rica Que me han alzado la mano, por supuesto Hay que decirlo Pero de verdad que muy aparte de eso Es calidad Por supuesto que es calidad Y donde se presentan la gente grita sus canciones Corea a todo pulmón Cualquiera de sus tantos éxitos Por supuesto que tenían que estar en este top 5 Y como les digo es una opinión muy personal Ojalá y podamos hacer click con alguno de ellos Grupo Gaviota, para mí lo está Por supuesto Ponlos en el lugar que quieras Aquí no hay relevancia Puede ser el 1, puede ser el 5 Donde tú quieras Es el primero en presentarlo amigos Grupo Gaviota Top 5 de César López Hablar de la música costarricense y hablar de los logros y la perseverancia de los artistas nacionales Por supuesto No podemos dejar fuera una gran banda Que no se ha conformado con nada Que ha ido por todas las canicas Una banda que se formó en 1993 Casi tiene mi edad En San José Exactamente en San José, Costa Rica Ellos se han caracterizado Por mezclar diversas influencias Y no Para nada Han sido invisibles a nuestros ojos O a nuestros oídos Estamos hablando de la gran banda Intérpretes del Invisible Gandhi Y amigos quiero aprovechar para brindar esta noticia de último momento Ya es que el gran Federico, el guitarrista de la banda Ha decidido pausar su carrera con Gandhi Ha decidido retirarse de la banda por al menos un año Un año y medio Se planea que esto sea nada más por un tiempo Sin embargo Pues no sabemos que suceda el día de mañana Él a través de sus redes sociales Ha compartido un comunicado a través de video Que invita a todos sus seguidores Los seguidores de la banda Asistir a los últimos dos conciertos que tendrán en San José, Costa Rica Y es que es importante porque Pues imagínate lo loco Lo impresionante Lo chingones que van a estar estos conciertos Porque bueno Como lo digo Por cuestiones personales El gran Fede Guitarrista de la banda Le dice adiós A Gandhi Al menos Por un tiempo Por primera vez me toca alejarme de Gandhi Por un tiempo Que a mí se me va a hacer eterno Me va a hacer demasiada falta Los conciertos Y por supuesto Ustedes, público maravilloso Que nos apoyan siempre Y por supuesto Mis compañeros de grupo Que han sido súper panis Con esta aventura Que nos toca ahora Entonces bueno Es una pequeña despedida Por un tiempito Gandhi va a seguir Así que bueno Habrá conciertos sin mí Ojalá yo pueda volver también A hacer algún concierto Si se da Ojalá la oportunidad Pero bueno Por ahora Que no se pierdan 1 y 2 de agosto En Jazz Café Hablar del folclor costarricense Es incluir a esta banda Una banda que es fiel a su estilo Desde que inició Ha seguido con esta misma línea Ha enamorado a propios extraños Con su música Un ritmo Único y especial Son una banda muy folclórica Muy de tiquísima Estamos hablando De una banda Que cuando perdió al integrante Que era ícono Por supuesto De esta banda Nos dolió a todos Y estamos hablando De Fidel Gamboa Estamos hablando De Malpaís Un lugar Hecho canciones ¿Quién lo diría, no? Era una historia de amor Como cualquiera Nadie me puede decir Que no ha pasado Que una muchacha de aquí Se haya fugado Con un muchacho de allá Del otro lado Esta orquesta que viene a continuación Te pone de buenas Simplemente escuchando el nombre De la orquesta Le han dado Una rítmica Una vida A pasión Impresionante Yo los escucho No quiero exagerarles Diario Los escucho a ellos A los cinco De hecho Pero con estos cuates Es para ponerme de buenas Es para Inmediatamente cambiar el chip Cuando ellos suenan Suenan de verdad Cuando ellos suenan Es Costa Rica Para mí Si Costa Rica tiene un sonido Suena a ellos Son de Tiquicia Son de Tiquicia Es una agrupación De reconocidos músicos Son músicos Buenos Qué nivel Qué nivel De estos brothers Para hacerte bailar En el Peppers Club Allá en Zapote Brother Si ves Anunciado un concierto De los Son de Tiquicia Tienes que ir Es que Usted que puede Liderados por Walter Flores Y Alfredo Poveda Han hecho maravillas Con los ritmos latinos Cumbias Chachachas Mambos Salsas Uy qué rico Saludos a mi compa Miguel Por cierto Gran amigo De la orquesta A todos Alfredo también Cuando son de Tiquicia Suena mi bro Suena de verdad Ja ja Ya les he compartido A cuatro de mis artistas Favoritos Fue muy difícil Hacer esta lista Les voy a compartir El último Pero que sepan Que hay varios más Que entrarían Sin ningún problema A ellos Los pongo Por su currículum Los pongo Porque escucharlos Es calidad Categoría Tienes que darte La chance A escucharlos más Mucho más Con más de 20 años De experiencia En la escena De la música Editus Une al jazz Un jazz moderno Y tradicional Con la música clásica Progresiva Sonidos auténticos Y latinoamericanos Hacen lo que quieren En el escenario Y lo hacen Muy bien ¡Suscríbete al canal! Para mí Sin lugar a dudas Ellos son el sello Perfecto Para cerrar El top 5 De mi gusto musical De Costa Rica Grandes artistas Costarricenses Son muchos Mucho talento En Tiquicia Hay muchos Hay muchos Que me encantaría poner Sin embargo Lo tenía que hacer Más difícil Solo 5 lugares Y para mí Mi top 5 De artistas Más chingones De Costa Rica Son estos Que acabas de escuchar Te leo En los comentarios Me encantaría Leerte Y saber Si hacemos click Con al menos uno Casi estoy seguro Que sí Me encantaría Leerte Y saber tu opinión Mis hermanos Para mí fue un honor Platicar contigo Fue un placer Un agasajo Compartirte Mis 5 artistas Mis 5 artistas Favoritos De Costa Rica Mis hermanos Yo soy César López Su humilde Mejitico Les mando un fuerte abrazo Desde México Para el mundo entero Amigos Les agradezco En el alma Que hayan estado Hasta aquí Hasta esta parte Del video Gracias por verme Gracias por seguirme En mis redes sociales Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Si fue así Regálame un like Un comentario Y si puedes Compartirlo Con tus amigos Estaría Fenomenal Pura vida Y que Dios Siempre te bendiga